Y ahora Si Javier Rodríguez Seganda La familia Luna Echale a las flores La 16 y 17 de las flores Chupa rápido Eborrachate Buena burro Al fin regresaste Pero ya casada Me cuenta que vives Val con tu esposo Ay no sé qué voy a hacer Con esa mala mujer Tiene su sueño Tiene a buscarme Llena de pesares Vienes a buscarme ¿Por qué te enteraste Que sigo soltero? Ay no sé qué voy a hacer Con esa mala mujer Tiene su marido Viene a buscarme Me he llegado a hacer competencia En mi zona Oiga La familia Villanueva Bien bonito que está grabando ahí Y ahora Javier Dolores Qué hermosos zapatos Sí Recibe la celulada Mi enamorada Por favor Chupa rápido Por la luz Por la luz y toda su mancha Salud luz Y ahora Espérate un ratito Se pasó de frío Al mirar Al mirar Al mirar Al mirar Al mirar Pero ya pasada Me cuenta que vives Val con tu esposo Ay no sé qué voy a hacer Con esa mala mujer Tiene su marido Viene a buscarme Llena de pesares Vienes a buscarme ¿Por qué te enteraste Que sigo soltero? Ay no sé qué voy a hacer Con esa mala mujer Tiene su marido Viene a buscarme Y las palmas arriba Que suene Las palmas arriba Que suene Las palmas Las palmas Arriba Sí, sí, sí Chupa rápido Por bien Yo no voy a ir a tanta La familia Flores Y la familia Esteban Esteban Agrupación Esteban Es agrupación Esteban ¿Dónde está la agrupación Esteban? Esteban ¿Dónde está la agrupación Esteban? Que levante la mano Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Y las conejitas Dice por ahí ¿Dónde está la coneja? La coneja La coneja La coneja Quiere su sanahoria La coneja La conejita del amor Y la agrupación Esteban Coneja La conejita señor Henry La conejita Oye coneja Oye coneja Oye coneja La coneja Esta parece una Es de cuy Parece a cuy Piscacha ya No es cuy No es conejona Es muy muy No, no, no Es canguro ya Canguro Vamos a hacer el coche Tiene su sanahoria Ustedes Es una pena Que llores por mi amor Como dice Y ya tienes dueño También tienes tu hogar Es imposible Que yo te quiera a ti Que yo te ame Que yo te quiera Ya no me llames Ya no me busques Agrupación Agrupación Esteban Bisú Cholicito Esteban Chupa rápido Emborránchate Esteban Y ya no me llames Y por favor Llame Y ya no me busques Dice Natalia Por favor Te ruego Y ya Si ya tienes dueño También tienes tu hogar Es una pena Que llores por mi amor Y ya tienes dueño También tienes tu hogar Es imposible Que yo te quiera a ti Vete, vete Guanuqueña Vete lejos de mi lado Y ya no quiero Tus amores Déjame vivir tranquilo Vete, vete Guanuqueña Vete lejos de mi lado Y ya no quiero Tus amores Déjame vivir tranquilo Vete, guanuqueña Ya no te quiero 24 de noviembre Que goza Somos San Juan del Urigancho El costadito del portón De Jicamarca El felino Rampi Javier Dolores Los dos Choque, choque Toda la noche Sin parar Y veídate la Rumpump Allá Con el club De San Luis de Vilcabamba Baila Rumpump Contenidas hablando Cholo Ya quisiera hacer Rumpump Y el hueso le lleva Club deportivo San Luis de Vilcabamba 24 de noviembre Al costadito del portón De Jicamarca Javier Dolores Y el felino Rampi Cuatro horas Cada uno Con su escenario Y su equipo de sonido Cada uno Con su kiosco Para medir caramelo Cada uno Con su cantina Chupa rápido ¡Emborránchate! Dale, 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 dale Para Michael Para Luis Buena Luis, buena Michael Lisandro Reyes Angelito Para Inés Para Milán Para Yuc Yuc, yuc Suelta, puesta Suelta, puesta Suelta, puesta Suelta, puesta Ahí, está Más cabrada Bueno, Michael Chupa rápido Púselo pa'l burro Mezamo pa'l dictó Y la mano Más arriba ¡Ey! ¡Ey! Más arriba ¡Ey! ¡Chelitas arriba Botellas arriba ¡Chelitas arriba! ¡Muébete! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias! La agrupación Esteban Con cariño ¡Salud! La agrupación Esteban Y su coneja Coneja ¡La coneja! Hasta la próxima